Girl, ya me quedo en la noche Girl, ya me paro de hacerte la calladita Déjalo, eh Eres tan hot, que vas a provocar Qué malo, que así lo que da que a mí me mata Aquí pierdo con el corazón, le me chequeo hasta el cielo hoy Pues solo y solo es tú y yo, baby, vámonos Let's go, Anika Vámonos, tú rellamos del mundo Anika Pierdete conmigo en un segundo Anika Imbeciles aquí bajo cero Anika Conmigo Acércate Close your eyes, te quiero más cerca Say yo Now you love, es una tormenta Say yo Vámonos, tú rellamos del mundo Anika You got the Say yo Close your eyes, te quiero más cerca Say yo Now you love, es una tormenta Say yo Vámonos, tú rellamos del mundo And you got the Pretty lady Amiga, don't die Mamacita Let's go, let's go, let's go Get the phone Give me a phone Give me the phone Give me the phone Give me the phone Give you the phone In it I'm a homeless Sing for more Hoy te llaman Mamaylae Is a drama Señorita Mi reza Mamála Is a drama Is a drama Pretty lady Is a drama Mi garota Is a drama Mamacita Is a drama Is a drama Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Baby No solo Lo podemos intentar Miles de botellas Por el mar Van llevando este mensaje Oh, 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 oh No podemos intentar Miles de botellas Por el mar Lázalo 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 Lázalo